¿Qué tal mi gente? Bueno, la que se ha liado en el plató de fiestas es que hoy Kiko Jiménez ha sido un fichaje inesperado, ¿no? Bueno, estaba claro que al final en algún programa se tenía que colocar Kiko Jiménez. Ha sido un gran superviviente, superviviente de 2024. No solo como superviviente, cuando digo un gran superviviente me refiero televisivamente hablando, creo que ha dado mucho juego. Estaba claro que los personajes de Sálvame, porque era un personaje de Sálvame, pues bueno, al principio no iban a encontrar cobijo y poco a poco los iban a ir metiendo. Quitando a Antonio Montero, Carmen Borrego, algunos que sí de primera fueron fichados, en este caso por Así en la Vida. Pero hay otros que irán volviendo. O sea, poco a poco los personajes de Sálvame irán volviendo a Telecinco. O sea, no os preocupéis de que si a mí me gustaba mucho hay que ver que ya no está Rafa Mora. Por poner un ejemplo que sé que nos gusta, pero bueno, es un ejemplo. Yo sé que tarde o temprano Rafa Mora si le ofrece envolver a la televisión. Y mira que tiene su negocio, que le va bien, ya lo ha comentado Kiko Matamoros. Pero bueno, vamos al turrón, como dice Kiko Jiménez, ¿no? Bueno, por tema de derecho de autor, lo tengo que poner ahí un poco de media pantallita. Y bueno, vamos a ver porque la han tenido. A mí me ha parecido algún comentario feo de Alejandro Albala a Kiko Jiménez, que creo que se le ha ido. Creo que lo que ha querido explicar, entiendo un poco lo que ha querido explicar, pero se le ha ido. Pero sobre todo lo de Kiko Jiménez, prácticamente le ha venido a decir que como hombre, como que no valía, ¿no? Y hombre, se ha estado muy feo. Que por eso, que no servía como hombre y por eso Sofía no quería estar con él, ¿no? Como que no daba la talla en la cama. Yo creo que ahí ha estado muy feo. Y esto normalmente, normalmente, ¿vale? No a todos, pero normalmente el ego de un hombre te lo pisa, ¿no? Así que bueno, mi gente, vamos a comenzar. ¿Qué a Kiko? Pues no le hizo. Muchas gracias, no le gustó mucho. Ninguna. Dijo que Sofía y él podrían estar atravesando una crisis de pareja. Por favor, calma. Vamos a recordar primero ese momento y luego ya, Kiko, nos dices lo que te parezca. La Kiko Jiménez, que la que está metiendo el mor donde lo llaman es su novia. Es Sofía Suezco. No es ni nadie del programa, no es ni nadie que está en Honduras. Es su novia. Y que deje de echar balones fuera y que se deje de excusas. La Kiko Jiménez dice que vaya tela. Pero hace muy pocos meses que está aquí Pedro. Muy bien que Gorka se había leído con Marietta y eso era verdad y era verdad y estuvo el vendiendo. Eso es lo que quiero decir. Cada dos por tres. A ver. Y que de la cara en el programa. Porque ha estado tres meses y que la han tratado también. Exacto. Que de la cara. Total, total, ahí ha razón, ¿eh? Me alegro que le haya sucedido lo que le ha sucedido, Kiko, teniendo varias interpretaciones, porque ha sido una mala persona siempre. ¿Quién? ¿Quién? Kiko. Kiko, novio de Sofía. Siempre ha ido con inquina hacia todos los concursantes. El otro día, Jorge, fue el que le dijo a Sofía las cosas como son. Bueno, esto recordando, ¿vale? Recordando las semanas anteriores lo que ha ido diciendo en fiesta Alejandro Albalá, que puedo estar más o menos de acuerdo. Pero, bueno, está comentando el reality sin faltar respeto, al menos de momento. El único lo de la tarta que fue muy egoísta. Está haciendo crítica con respecto a Sofía en el concurso. Y de Kiko Jiménez también cuando estuvo en el concurso y las contradicciones, ¿no? También. Es decir que tengo dos informaciones de alguien muy, muy cercano a Sofía y gente... Este fue el hermano, seguro, vaya, ya lo comentamos. ...hace dos semanas. ...porque estaban pasando una crisis, Kiko y Sofía. Anda. Estaba preocupada mucho por la amistad que tenía Kiko con Marieta, por lo que podía pasar cuando ella estuviera fuera. Sofía se quedó un poco celosa de esa amistad. ¡Ahí es nada! ¡Guau! Totalmente de acuerdo con Alejandro. Esto es como el que tiene una fuente y Kiko Jiménez lo sabe. Y él en Sálvame siempre ha tenido mucha fuente que le han dado información y él luego la ha tenido que dar. Y entiendo que, como bien dice Alejandro Albalá, no va a revelar la fuente. Yo creo que será Christian su scum. El hermano, ¿eh? Fíjate quién vencido. De Sofía. ¿Por qué no lo dice? No, yo por... ¿Por qué no lo dice? Por alusiones a lo que has dicho antes, que me hace falta... Yo tengo mi negocio que me va muy bien. Yo vengo aquí a disfrutar. Me gusta mucho. Aquí se le va un poco a Alejandro Albalá, porque yo entiendo lo que quiere decir. Que a él no le hace falta mendigar en la televisión como a Kiko. Eso es lo que tendría que haber dicho. Y realmente le dice que tú has estampado y te has comido los mocos. Entonces ahí sí que es verdad que se le va. Mucho viene la televisión. Lo que tienes que hacer tú es dejar de hacer esto, de crear unas movidas que no sé de dónde te las sacas. Y yo vengo aquí y tengo mi negocio. Y tú me dices que yo me tengo que inventar las cosas para venir a la tele. A mí no me hace falta como te hace falta a ti y a tu novia. Que te viene muy bien. Que os hace falta... Que hace poco estabais en el paro. Tomiéndolo los mocos, ¿eh? En casita. Oye, qué feo es eso. Pero yo te vio en la tele. Qué feo. Es una forma para que me tiene más clase. Sí, era una forma, pero ha estado feo las cosas como son. Aquí no le puedo dar la razón a Alejandro Albalá. Que yo entiendo lo que ha querido decir. De que lo que han intentado Kiko Jiménez y Sofía es crear la mayor polémica posible para hacer lo que están haciendo ahora. Como por ejemplo que se ha colocado en fiesta Kiko Jiménez. Que también hay que verlo de fiesta. Juito, hay que verlo de fiesta porque antes del cambio a septiembre, antes digamos del paso a septiembre con la nueva temporada, ya están empezando a implementar cambios como el nuevo plató, nueva fórmula y sigue sin funcionar en las audiencias. Que esto es otra cosa, ¿vale? Que tampoco Kiko Jiménez va a echar raíces en fiesta. Fiesta no creo yo que el año que viene repita el año completo con estas audiencias. ¿Y qué pasa? Que la gente que está en el paro se está comiendo los pocos. No, 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 yo no estoy diciendo eso. ¿Sí? Es que aquí se la ha ido. Porque hay gente que quizás no tiene trabajo y se está comiendo los pocos. Ah, vale, vale, vale. Escucha, yo quiero... Eso es lo que pasa, pero no me digas a mí que yo me tengo que inventar cosas para habilidades. A mí me da igual el terreno laboral de cada uno, el tuyo o el mío, a mí me da absolutamente igual. No, porque tú siempre me has llamado abajo. Vamos al turrón. ¿Por qué tienes tanta inquina hacia Sofía? Yo no tengo inquina. Me lo pregunto yo, a ver. A mí me llama. ¿Por qué tienes tanta inquina? ¿Pero para qué te inventas cosas? ¿Por qué yo no me lo tengo que inventar? ¿Por qué te lo inventas? ¿Qué gano yo con inventándome esto? Pues venir aquí tenés tu cuota de protagonismo. No, mi cuota de protagonismo, ¿no? Sí, pues no te has visto ahora mismo ahí opinando sobre un tema que parece que estás encantado inventándote cosas. ¿Cuántas mentiras has dicho tú a lo largo de tu carrera de la televisión? Yo ninguna. Buah, ninguna. Ninguna mentira a lo largo de su trayectoria televisiva, ninguna. Tú allá por lo menos ahí acabamos de ver una. No, yo no me puedo utilizar las cosas que me llaman Chico Jiménez, por favor. ¿Quieres que te enseñe mi galería aquí a toda España? Te enseño la galería desde que yo llego de superviviente hasta que Sofía se va, que son cinco, seis días. Pero si tú las 24 horas con ella en la cama metido por el rato disfrutando. ¿Cuántas parejas están? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Cuántas parejas! ¡Cinco días! ¡Cinco días! ¡Diez noches! ¡Diez noches! ¡Cinco días! ¡Habléis a la vez! ¡Dejadme hablar! ¡Chip! Pero es que si habláis a la vez no se entiende nada. ¿Vale? ¿Cuántas parejas enseñan su idílico amor por Instagram y luego resulta que nada de idílico? Así que de a mí no me vale. Eso ahí lleva razón Alejandro Albalá. De hecho, de hecho, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, que tanto nos quiere vender Kiko Jiménez y su suegra, Maite Galdeano, es que se llevan perfectos todos los días. Raros el día que no suben algo juntos, entrenando, cocinando, hasta desnudo con el taparrabos, los dos. Y no es todo como parece, no es todo como lo pintan. Y al final pues lleva razón Albalá, que lo que se enseña o lo que quieren enseñar no es lo idílico. Normalmente una pareja de famosos pues siempre van a intentar enseñar las vacaciones, el restaurante, la copita, el no sé qué. Momento romántico y luego a lo mejor están todos días de bronca. A lo de hecho me remite, llevo cinco años con ella. Bueno, sí, cinco años, pero yo hablo con ella. A ver, tío, a ti te encantaría que no fuese mala su fiel. A mí no me encantaría, a mí me da igual. Porque tú no has superado la relación que tuviste con su familia. No has superado la relación. Y encima te fue infiel, sí. Te engañó porque no valías nada Alejandro. Uf, qué feo eso, eh. Y bueno, hace poco Kiko Jiménez decía que ellos nunca se habían sido infieles y que ellos no son infieles, ¿no? Ahora de repente está diciendo que sí, que le fue infiel a Alejandro Albalá. Claro, por la misma regla de tres que le estaba diciendo antes, populista, pues sí. Ahora qué pasa, que si te es infiel, tú chica es porque eres poco hombre. No, 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 no. Es que hay que... Alejandro, pero esta cosa se te llena mucho la boca diciendo que Kiko necesita esto, pero tú, en cinco minutos que hemos visto de vídeo, solo te hemos visto colgado de una exnovia. Y eso para mí dice muchísimo, que vengas a la televisión y se lo mete a alguien. Vamos a ver, vamos a ver. A este chico, por haber tenido una relación con ella, lo llaman para la televisión. Y evidentemente, y evidentemente puede parecer que qué casualidad que aparece ahora. Pero si es ahora cuando lo llamáis, pues es cuando acude. Seguramente, cuando acabe su previento de estar y no esté Sofía, si hablan de las Campos, él hablará de las Campos. Pero es que se le ha llamado, ellos tienen una especie de pack en televisión de X tiempo y cuando se acabe ese pack, si ya no está Sofía, seguramente le dirán, Álbala, hasta luego, ¿vale? O no, o a lo mejor le renuevan y ya luego veremos que no habla de Sofía. No es el caso. El caso ha sido que lo han llamado precisamente para eso. Al igual que ahora, Pipi está también en fiesta de vez en cuando, pues cuando está el tema de las Campos. ¿Por qué? Pues porque ahora interesa, ahora interesa a Pipi. Es que es lógico y normal, pero no significa que esté enamorado de ella, sino que él va a la televisión y cobra un pastizal cuando tiene algo que ver con alguna expareja. Pero eso lo vemos constantemente, ¿no? Insisto, ahora Pipi pues está a dos por tres en fiesta también, en alusión a lo que ha sucedido con Terelu, con Alejandra Rubio, en fin. No, no es odio, son realidades. Es que hay cosas que no puedo hablar. No sé si recordáis que Alejandro Alvará también tuvo un problema en superviviente, que creo que tuvo que marcharse y le dijeron que al año siguiente podía entrar y no entró, en fin, algo así. Si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria un poco. Ay, 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 Alejandro Alvará está bastante acertado. Y si conmigo ha sido infiel, contigo lo puede ser también. Que tenga claro Kiko Jiménez que si algún día se tercia le puede pasar lo mismo. Eso está más claro que el agua. De hecho, lo comentaremos aquí seguro y no dentro de mucho. Y no me alegraré por ello. Pero que Kiko Jiménez sí se merece que le ponga un puntito en la boca a veces. Había una crisis en esta pareja y os estáis yendo por estas cerras de Úbeda y retrocediendo en el tiempo a cosas que son más personales y que forman parte del pasado. Kiko, para que quede claro, entonces niegas que hubiera crisis entre Sofía y tú. Igual que negaba también que estuviera Marcos Maite, ¿no? Y lo reitera, Ana Lucas reitera que es mala persona Kiko Jiménez. Si quieres ser malo, eres muy malo y te metes en la llaga de las personas. No, yo puedo, escucha, yo con un argumento, yo con un argumento, puedo defenderme de ataque. Yo con arduano. Escucha, Ana, que te estoy hablando. Dime, dime. Tú sí que te vas por otros temas. Pues yo... Te sueltas, tú sí que tiras la piedra, ¿eh? Ay, qué malo. Dios, mira. Dime cuándo he tirado la piedra. Una vez, dime una vez, desde que me he sentado aquí. Tú vas de graciosa, tú vas de graciosa, tú vas de graciosa. Toma, ahí la ha dado, Ana Luque, ahí la ha dado, ¿eh? No, 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 que te digo la verdad. No, 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 que te digo la verdad. No, 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 que te digo la verdad. Mira, eres malo para reventar. No, eres malo para reventar. Fijaros que Kiko Jiménez, la forma de defenderse es atacando. En ningún momento se ha defendido de lo que ha dicho. A mí me parece, a mí, que una persona a otra, digamos, que es malo. ¿Qué argumento? Dices que soy malo. Es que yo he hecho, no sé. Argumento, argumento hay miles. Hombre, yo me refiero televisivamente, tiene maldad televisivamente, va a cuchillo, ¿vale? Yo no sé si es mala persona en realidad. Yo valoro los actos que tienen los reality en la televisión y tal. Yo tampoco voy a ser como Ana Luque, ¿no? Que es demasiado, ¿no? Él está comentando reality, Kiko. No lo has superado. No lo has superado, de verdad. No lo has superado. No lo has superado. Los que me tenéis aquí en casa cada rato. Pero sí, pero vamos a ver, Albalá. No lo has superado, no lo has superado. A ver, tú eres el primero que te sientas aquí en este plató y te inventas cosas sobre mí. Yo no me invento, no. Sobre Marieta, sobre todo el mundo. A mí me dicen una cosa. Y encima ahora quieres poner cara de cordero de gollao. Entonces tú también. Como que, qué penita doy, soy Albalá y tengo mi negocio. Alejandro, 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 Alejandro. Pues estás aquí, inventándote cosas de los demás. No, hombre, Kiko, por favor. Tú te vas a inventar algo de los demás, no, hombre, por favor. Que me da exactamente igual. Yo no me invento de que tu relación va mal, que no sé si tienes. ¿Lo entiendes? Yo no me lo invento, Alejandro. Yo no. Yo vengo a defender a mi novia, que está haciendo un concursante. Ya está. Y tú solo vienes a opacarlo con otros temas. Que yo no me lo pago con ningún tema. Sí, yo no me tengo que inventar nada. Alejandro y Kiko, en vez de él y tú y tú. Y tú más, y tú más, y tú más. Porque nos hablamos un poquito de las cosas con calma. Vamos a ver, ¿tú qué crees que tiene Albalá? Bueno, Alejandro, perdona. Gracias. Pues su apellido. Alejandro, ¿qué crees que tiene Alejandro? No, es como si te dicen a ti Dulanto, ¿no? Si te llamas Verónica, te gustará que te llamen por tu nombre, ¿no? ¿Tiene algún resquemor? Pues no lo sé. Contra el de pasado, del presente. Yo no lo entiendo. A ver, yo entiendo que Verónica Dulanto pues tiene que menear un poco el avispero entre ellos dos. Pero vamos, que no hace ni falta. O sea, ya ellos dos se están encargando de hablar las cosas, ¿no? Lo que os digo, ya terminamos aquí y el vídeo se va a hacer muy largo. Vamos a ver. Alejandro Albalá lo llaman porque Sofía está concursando. Entonces interesa saber su opinión porque luego lo van a enfrentar a Kiko Jiménez. Estaba claro que eso iba a pasar. O a Kiko Jiménez o a Maite Galdeano. Y está claro que eso interesa. Esto no es nuevo que se está haciendo este año. Esto es de toda la vida. Se pone de moda, se pone de actualidad Terelu, Alejandra Rubio. Llaman a Pipi. Se pone de actualidad Olga Moreno. Llaman a Ana Luque, por eso está ahí. Es que es así. Es lógico. Es que es así. Entonces esto no es algo que se haya inventado ahora de hay que ver que Alejandro Albala está enamorado, ¿no? Es que lo han llamado ahora. Si lo hubieran llamado hace seis meses para comentar GH Duo o GHBit de cómo Oriana abandonó, pues lo hubiera comentado igualmente. Lo único que pasa es que lo han llamado en este contexto que está Sofía. Precisamente para eso, para generar ahí un poco de enfrentamiento entre ellos. Que es lo que ha sucedido en el día de ayer en Fiesta. Así que nada, mi gente. No sé qué os ha parecido. Dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo. Un saludo.